Hola, ¿qué tal? Mi nombre es El Gitano, técnico mundial de la firma Gama Italy, y es un placer decirte que por intermedio de la compañía Iris, tenemos una cita de honor el día 24 de abril, vos y yo, en el Molfard Forum, a las 20 horas. Esto es en Cárpatos, Bucobel. Recordate, el 24 de abril, en Molfard Forum, ahí nos encontraremos vos y yo, donde vamos a pasar una jornada muy latina, muy diferente, donde vamos a ver en acción todas las herramientas italianas, de qué manera podemos cortar el cabello a una mujer con más facilidad, y los problemas que solemos tener más de una vez en los salones. Acordate nuevamente, compañía Iris, gracias por este homenaje, los espero a todos el 24 de abril, a las 20 horas, en el Molfard Forum, Cárpatos, Bucobel. Gracias, Baccioatuti, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!